Damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este encuentro organizado por la Universidad Austral de Chile, cuyo propósito es aportar al debate de una de las reformas más trascendentales que se están impulsando en el país, como es la Reforma Constitucional. Para ello contamos hoy con la presencia del abogado constitucionalista Fernando Aria Lemetre, uno de los impulsores de este cambio. La Universidad Austral de Chile, institución comprometida con el desarrollo regional y nacional, ha iniciado una serie de actividades tendientes a abrir el debate sobre este importante tema a través de charlas, seminarios y foros abiertos a la comunidad. Para darle la bienvenida, invitamos al vicerrector académico de nuestra universidad, doctor Néstor Tadic, a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todas y todos. Estoy dirigiendo esta, y les prometo que son muy breves palabras porque el que nos convoca es otra persona, en nombre del rector, que no nos puede acompañar, pero creo que ya le presentó las excusas de forma personal a nuestro invitado. Este proceso que se está llevando a cabo en el país, que no está exento de polémica, requiere reflexión, requiere diálogo, requiere reuniones en que podamos escuchar de parte de las personas que impulsaron este proyecto, el porqué, a dónde nos conduce, qué cambios va a producir en nuestro país, detrás de un cambio constitucional del cual todos hablamos, todos decimos que lo queremos, pero al momento de los que hubo empezamos a encontrarle, no es cierto, un montón de problemas, la forma como lo vamos a hacer, cada uno quiere hacerlo a su manera. Pero hoy día tenemos la suerte de contar entre nosotros al profesor Atria, él es abogado y docente de la Universidad de Chile, doctor, no es cierto, de la Universidad de Edimburgo, y es un destacado constitucionalista nacional, el que ha marcado una fuerte presencia en la discusión de temas contingentes y es una de las principales fuentes de inspiración de reformas sociales en curso, principalmente en materia de educación y constitución. Es autor de diversos textos, no voy a entrar a nombrarlos porque son más de uno, son bastante los textos que él ha hecho en distintos temas. Sin embargo, quiero destacar que no es cualquier persona, él está catalogado como uno de los mejores teóricos del derecho de habla hispana y es una voz, no es cierto, relevante del actual proceso constituyente en nuestro país. Y cumpliendo el rol que siempre ha tenido nuestra universidad, un rol público que nos entregó la ciudadanía de Valdivia, la región, en el momento que se constituyó nuestra universidad, nuestras puertas siempre han estado abiertas y siempre estarán abiertas a recibir todo tipo de diálogo, todo tipo de pensamiento y filosofía porque de eso se trata la universidad. Es el centro donde nosotros convocamos al pensamiento libre de la sociedad chilena. Y bueno, qué más que una charla como esta de uno de los principales impulsores de la reforma constitucional para que nos dé su visión sobre lo que es este nuevo proceso constituyente. Yo le agradezco a las personalidades que están acá, senadores, presidentes de partidos, a los académicos, directores de distintas unidades, que no quiero echar a saludarlos a cada uno porque me alargaría mucho. Pero sobre todo a nuestro invitado y creo que va a ser para nosotros muy educativa su presentación y nos va a dar para reflexionar, para discutir, para pensar que, vuelvo a insistir, es el rol fundamental de una universidad. Así que, don Fernando, muchas gracias. Le agradecemos su presencia y su tiempo. Agradecemos las palabras del doctor Tait. A continuación, brindará un especial saludo el presidente regional del Partido Socialista, señor Alejandro Keller. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera en esta noche saludar con mucho afecto, en primer lugar, a nuestro amigo y compañero doctor, profesor Fernando Atria, a nuestro senador Alfonso Urresti, al consejero regional Luis Luertino, a nuestro concejal Marcos Gilavaca, por cierto, a las autoridades universitarias, al jefe de gabinete de nuestro intendente, a Paz de la Masa, que ha sido colaboradora y articuladora, y quiero decir, de esta visita tan importante de Fernando. Y decirle simplemente que para el Partido Socialista de la región de Los Ríos, es un hecho histórico tener a una personalidad con un nivel de conocimiento sobre un proceso constituyente histórico también, porque si hay algo que define este momento de la historia es precisamente que vamos a hacer, o podemos hacer, si lo queremos, actores. Construir desde la base, desde la participación, las bases de una nueva constitución que Chile necesita y se merece. Por eso, yo esta noche simplemente quiero agradecer a cada uno de ustedes que estén con nosotros para debatir, para conocer, para discutir, pero también a la universidad y a sus autoridades académicas por brindarnos el espacio democrático de que el Partido Socialista colabore de esta manera acá en la región con un proceso tan importante como es el proceso constituyente al que nos ha convocado la Presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias y deseamos mucho éxito en esta jornada. Que les vaya muy bien. Agradecemos las palabras del señor Keller. Hoy escucharemos la charla Proceso Constituyente en Chile, Génesis y Avances, que dictará el doctor Fernando Atria Lemetre, a quien invitamos a pasar a la testera. Buenas tardes. Quiero agradecerles la presencia, agradecer al compañero presidente del Partido Socialista y al vicerector académico por la invitación. Es una mezcla inusual, una actividad organizada por una institución universitaria y un partido político, porque hoy día se mira a los partidos políticos como si no fueran sino parcialidades. Pero creo que es una buena mezcla. Los partidos políticos solo tienen sentido en la medida en que constituyen espacios de mediación para la formación de la voluntad popular. Así que celebro esta feliz manera de organizar una actividad como esta. Lo que decía el vicerector es lo que yo pretendo hacer. Otra cosa es que me resulte. Que es ofrecerle algunas reflexiones que le sirvan a ustedes para pensar sobre el proceso constituyente, sobre la situación actual, etc. Lo que yo voy a decir, salvo en una pequeña parte que marcaré, es decir, que indicaré específicamente, no es abogar por nada. Es decir, no es que yo no tenga una posición conocida, supongo, y si no es conocida, yo he dado buenos... No, no sé si bueno, he esperado mis argumentos de por qué yo creo que es necesaria una asamblea constituyente, etc. Pero no vengo aquí a abogar por la asamblea constituyente ni por nada en particular. Lo que vengo aquí es a reflexionar con miras a entender y, idealmente, a ayudarles a ustedes o contribuir a que ustedes puedan entender o reflexionar sobre el asunto, sobre el problema constitucional. Pero lo que me interesa es esto, es, antes de tomar partido, antes de asumir una posición, es necesario entender el problema. Y lo que yo quiero decir ahora, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo pretendo hacer, es contribuir a entender. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo esperaría, aunque la situación política actual es tal que esta pretensión no necesariamente se realiza, pero yo esperaría que con lo que yo voy a decir pudiera estar de acuerdo quien después asuma una u otra posición respecto de por qué abogar. Para comenzar, es, creo yo, fundamental entender que nuestra situación es tal que no podemos dar por sentado los conceptos que usamos para hablar de este problema. En particular, no podemos entender, no podemos pensar que estamos todos de acuerdo, o que sabemos, mejor dicho, que sabemos y que es claro que es una nueva constitución. Y que entonces el único desacuerdo, el único conflicto, o la única diferencia que habría entre ciudadanos en la discusión sería que algunos dicen sí a una nueva constitución y otros dicen no a una nueva constitución. Yo creo que el problema es anterior. No podemos dar el concepto de nueva constitución por sentado. Hace algunos días yo escuchaba a algún senador de derecha que había, entrevistaba a propósito de que se había anunciado una propuesta de 80 medidas de reforma constitucional de la Alianza por Chile, que la periodista le preguntaba, ¿es esto una nueva constitución? Y el senador respondía, bueno, yo no me quiero enredar en las palabras, no me importa si es nueva constitución o reforma constitucional, lo importante es cuáles son las 80 medidas. Esta es una manera de entender qué es una nueva constitución. Bueno, algo que no importa mucho, que entre reforma constitucional y nueva constitucional no hay nada demasiado importante. Pero entonces, ¿cuál es el punto de la nueva constitución? Si es razonable decir que es una cuestión de palabras, no tiene sentido que haya una notoria discusión política sobre palabras. No vamos a discutir sobre palabras. Entonces yo creo que vale la pena partir hablando o comenzar reflexionando sobre qué es una nueva constitución y cómo se diferencia de una reforma constitucional para saber si en esa diferencia hay algo que importe o es solo una cuestión de palabras. Pero no podemos saber qué es una nueva constitución sin tener por lo menos alguna idea de qué es una constitución. Lo cual hace que sea, esto le da a la gente, a los profesores que se dedican a la teoría constitucional una extraña sensación de relevancia, porque la pregunta qué es una constitución es una pregunta que habitualmente es parte de un curso que se llama teoría de la constitución y los estudiantes que hacen ese curso normalmente lo critican diciendo esto es pura teoría, no tiene nada que ver con la realidad. Y es curioso que una de las cuestiones que hoy día son políticamente más importantes es tener una, por lo menos los prolegómenos a una teoría de la constitución. Necesitamos saber qué es una constitución. Necesitamos saber, por ejemplo, si el error que cometió Ricardo Lagos cuando era presidente y promulgó la reforma de la ley 20.050 llamando la nueva constitución, ¿es un error de palabras o era algo más que eso? Y para eso necesitamos saber qué se juega en esto, qué es una nueva constitución y para eso necesitamos saber qué es constitución. Idealmente, al tratar de entender esto, eso nos permitiría entender al que dice qué es una cuestión de palabras, entender al que dice qué es una cuestión importante, etc. Y yo creo que uno puede hacer eso porque yo creo que hay dos maneras de entender qué es una constitución. Y el problema está en que cuando se demanda una nueva constitución en una de esas dos maneras, en uno de esos dos sentidos, se lo interpreta como si se usara la palabra en el otro sentido. En un sentido, el primer sentido uno podría llamarlo el sentido del abogado. Yo soy abogado, por lo menos parte del tiempo. Por lo menos eso dijo alguna vez la Corte Suprema. Entonces, no es que yo esté mirándolo en menos. De hecho, es un sentido que es extraordinariamente útil para muchas cosas. Según el abogado, la constitución es un determinado texto que tiene 129 artículos. Entonces, uno puede hablar del artículo tanto de la constitución, etc. ¿Cómo se distingue un determinado texto, y se le llama constitución, y se distingue de todos los otros textos del sistema jurídico, las leyes, los reglamentos, etc., por su dificultad de reforma? Hay un texto que es especialmente difícil de modificar, en el caso chileno que se modifica por dos tercios o tres quintos de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, y eso se llama constitución. Algunas partes de ese texto parecen como políticamente gordas, son importantes. Chile es una república democrática, las personas nacen libres iguales, indignidad de derechos, la soberanía reconoce como limitación los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Esas son como importantes. Hay otras que son un poquito más humildes, en términos de su portentosidad política, quiero decir. Para ser fiscal regional hay que tener cinco años de ejercicio de abogado, los templos están exentos de todo tipo de contribuciones. Esas parecen ser de otro nivel, no están al nivel de la soberanía reconoce como limitación los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Pero de lo mismo, todos son constitucionales, porque todos están en ese texto difícil de modificar. El que demanda una nueva constitución, entonces demanda un nuevo texto. Difícil de modificar. ¿Y cuándo una constitución es nueva? Bueno, una nueva constitución es un nuevo texto. Y claro, uno no diría, supongo yo, y esto es simplemente mi idea sobre cómo se usan las palabras, pero uno no diría que para que un texto sea nuevo, cada palabra que usa tiene que ser distinta. Uno diría que un texto es nuevo cuando es suficientemente distinto que el texto anterior. No tiene para qué ser distinto en cada punto, ¿no? Y entonces una nueva constitución sería un nuevo texto y sería nuevo un texto cuando sea suficientemente distinto del texto anterior. En este sentido, bueno, el error de Lagos no parece tan grave. Después de todo el texto, después de la reforma de la ley 2050, era distinto del texto anterior. Y entonces la pregunta central para que podamos decir era una nueva constitución o era la misma constitución reformada es ¿cuánto es suficientemente distinto? Y el punto es que, sí, claro, si la pregunta es ¿cuán distinto es suficientemente distinto? La respuesta tiene que ser nada demasiado importante puede depender de eso. Y entonces el senador, que era el senador Espina, el que yo les decía, que él decía que, bueno, no importa mucho si lo llama usted reforma o lo llama nueva constitución. En el fondo está usando el término constitución así, ¿no? Está diciendo, bueno, sí, sí, mire, si la aprobáramos todo sería un texto distinto. Ahora, ¿es suficientemente distinto para que digamos es otro texto o es mejor descrito diciendo es el mismo texto pero modificado? Bueno, me interesa que ustedes vean, nada importante puede depender de esto. Porque no hay ningún criterio que nos permita decir una cosa u otra. Cualquiera de las dos vale. Este es el sentido, creo yo, en el que se usa constitución y nueva constitución cuando se dice que no es tan importante la diferencia entre reforma constitucional y nueva constitución. Cuando se dice también que no vivimos bajo la constitución de 1980 porque ha sido reformada tantas veces. Porque claro, el texto es suficientemente distinto del texto de 1980 y entonces es una nueva constitución. Es un texto distinto. Ahora, lo que yo diría, lo central de esto es que este concepto de constitución es totalmente irrelevante para la discusión constitucional. No tiene nada que ver con la demanda constituyente. Porque cuando se demanda nueva constitución no se está demandando un nuevo texto. No es, en este segundo sentido, una constitución no es un texto. Vengan ustedes, no es raro, y no voy a citar ninguna en particular, pero no es raro que aparezcan encuestas que tienen un resultado más o menos como el siguiente. ¿Cree usted que Chile necesita una nueva constitución? 70% sí. Siguiente pregunta. Ojo, el hecho de que la siguiente sea la que les voy a decir no es inocente, por supuesto, y tiene que ver con quiénes son quienes controlan las empresas encuestadoras en Chile. Porque tampoco se trata de ser inocentes. No, pero en fin. Seamos inocentes. Siguiente pregunta. ¿Ha leído usted la constitución? 90% no. Obviamente. ¿Cómo la van a haber leído? O sea, escasamente los estudiantes de derecho la han leído. Y la van a haber leído la gente en general. Y entonces eso permite que haya una entrevista, una editorial en el Mercurio diciendo que la demanda de nueva constitución que es respaldada por el 70% puede ser descontada porque se trata de gente que está pidiendo un nuevo texto sin haber escribido jamás el texto que existe. Y esto sea absurdo. No, son tontos poco serios. Ahora, yo diría que lo interesante aquí es ese ciudadano que responde que Chile necesita una nueva constitución aunque él mismo no ha leído el texto, está usando el término constitución con mucha más agudeza que los profesores de derecho constitucional. Porque él sí está usando constitución en un sentido que importa. Para ese ciudadano constitución no es un texto. Para ese ciudadano la constitución cuando él dice esta sería mi interpretación cuando él o ella dice que Chile necesita una nueva constitución lo que está diciendo en realidad es Chile necesita una nueva forma política. Hay algo extraordinariamente corrompido en la forma política actual que hace que hoy día la política sea vista como el cometido de una clase que se preocupa de ellos y no como algo que tiene que ver con todos nosotros. Y lo que Chile necesita es una nueva manera de vivir políticamente, una nueva forma política y esa nueva forma política la manera en que lo expresa es Chile necesita una nueva constitución. En ese sentido ven ustedes constitución no es un texto es algo como forma política. nueva constitución nueva forma política. En este segundo sentido yo usaría la siguiente manera de entender qué es una constitución. Una constitución es una decisión fundamental sobre la forma sobre el poder y su modo de ejercicio. Si entonces el ciudadano lo que está diciendo es necesitamos Chile necesita no un nuevo texto Chile necesita una nueva decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio porque la decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio bajo la cual vivimos es inaceptable o ha llevado a la situación de crisis de legitimación que estamos experimentando. La constitución como decisión fundamental sobre la forma y modo de ejercicio del poder. Si eso es la constitución entonces el que dice nueva constitución dice nueva decisión fundamental sobre la forma y modo de ejercicio del poder. Y ahora por supuesto ven ustedes ahora lo que ese senador de derecha decía lo que el senador Espina decía mira a mí no me importa mucho si es nueva constitución o si es reforma de la constitución ahora sí que no se puede decir porque no es lo mismo decir vamos a mantener la decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio pero vamos a modificar algunas cosas respecto de ella que necesitamos una nueva decisión fundamental sobre el poder y la forma de ejercicio. Ya la cosa no es bueno si en algún sentido es nueva constitución porque es suficientemente distinto pero en otro sentido hay gente que piensa que no es suficientemente distinto entonces es una cuestión como de cómo cada uno usa las palabras. No ahora es una cuestión de cómo entendemos que está constituido el poder. Yo diría en este segundo sentido uno puede ver que la diferencia entre reforma constitucional y nueva constitución es una diferencia políticamente central y que si lo que si lo que Chile necesita es una nueva decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio entonces una reforma constitucional no va a servir no va a solucionar el problema. Ojo sí porque yo todavía pretendo que esto pueda ser algo que puedan seguir conmigo en el argumento incluso quienes creen que la constitución no es el problema. Si Chile necesita una nueva constitución entonces una reforma constitucional no va a servir. Ahora hay una diferencia importante entre reforma y nueva constitución. Siguiente paso ahora que tenemos un concepto de constitución que nos muestra que hay algo importante en la idea de nueva constitución. Siguiente paso para saber si es necesaria una nueva constitución tenemos que saber cuál es la constitución bajo la cual vivimos y ahora no estamos preguntando por el texto ya lo sabemos ahora estamos preguntando por la decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio y la pregunta siguiente o junta a esa cuál es la que la constitución bajo la cual vivimos será es la constitución bajo la cual vivimos la constitución de Pinochet es decir es decir vivimos bajo la misma decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio que se tomó en 1980 o ha cambiado porque no cabe duda ya lo dije dije eso no cabe duda que el texto ha cambiado pero eso no dice nada respecto de la decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio ahora mi respuesta a eso y voy a pasar más o menos rápido sobre esto porque supongo yo que no es demasiado problemático pero podemos volver sobre eso más tarde si alguien así lo desea es la siguiente la decisión fundamental de 1980 o sea la decisión fundamental sobre el poder en la que consiste la constitución de 1980 que es la constitución de 1980 es una decisión de neutralización es decir una decisión de configurar el poder de modo que la política democrática estuviera neutralizada para transformar el modelo político y económico de la dictadura el modelo neoliberal todas las palabras usadas o casi todas las palabras usadas para decir eso son palabras sobre las cuales uno podría detenerse y tener discusiones pero bueno hay que tratar de avanzar de alguna medida en esto la decisión central era una decisión de neutralización y entonces la constitución de 1980 es neutralización ha cambiado esa constitución han sido las reformas constitucionales que se han dictado desde 1980 en realidad desde 1989 hasta ahora suficientes para cambiar la constitución yo diría que no noten ustedes la la manera en que la teoría del derecho distingue una constitución de una reforma constitucional es bien interesante porque la teoría del derecho diría lo siguiente es una reforma constitucional si se dicta conforme a las reglas de la antigua constitución es una nueva constitución si se dicta de cualquier otra manera de cualquier otra manera desde eso le lleva desde bueno desde golpes de estado hasta asambleas constituyentes ¿no? o sea cualquier otra manera cualquier manera no prevista en la constitución anterior yo diría ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? no sé si puedo transmitir mi perplejidad superficial porque uno diría no estamos hablando de si es una decisión fundamental sobre el poder o no que es nueva y el teórico del derecho aparece diciendo no si lo que importa es si se siguieron los procedimientos anteriores como que es demasiado formal eso y yo diría que es crucial entender que el teórico del derecho tiene aquí la razón pero no tiene la razón porque lo que importa es hacer una nota formal tiene la razón porque lo que importa es lo sustantivo lo que importa es distinguir los casos de una nueva decisión fundamental sobre el ejercicio del poder el hecho de que una decisión sea tomada a través de los mecanismos de una constitución asegura que esa decisión no cambia la constitución este paso paso es completamente crucial sin entender este paso uno no entiende por qué hemos estado años de años discutiendo sobre el mecanismo uno no entiende por qué yo creo no tienen la razón los que dicen ya hemos discutido mucho sobre el mecanismo discutamos ahora sobre el contenido no 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 discutir sobre el mecanismo es discutir sobre el contenido la manera políticamente consciente de discutir sobre el contenido es discutir sobre el mecanismo porque dime tú cuál mecanismo usas y yo te diré qué estás haciendo a través de los y esto vale para todas las constituciones a través de los mecanismos previstos en una constitución se puede cambiar el texto de esa constitución es verdad se puede no se puede cambiar la constitución la decisión fundamental en la cual esa constitución consiste y este no se puede sin embargo la razón por la cual esto no es obvio como yo creo que debería ser es que este no se puede cuando yo digo no se puede no estoy diciendo conceptual o teóricamente conceptual o teóricamente si se puede ¿puede Chile devenir mediante una reforma constitucional en una monarquía hereditaria? sí formalmente todo lo que sería necesario sería que el artículo cuarto que hoy día dice Chile es una república democrática fuera transformado reformado y que pasara a decir donde dice reemplaces el artículo cuarto por el siguiente comillas Chile es una monarquía hereditaria cierre de comillas y se cambian las reglas sobre la elección del presidente etcétera sí ¿podría Chile transformarse mediante una reforma constitucional en una república soviética? sí reemplaces el artículo cuarto por el siguiente comillas Chile es una república soviética cierre de comillas dos tercios de los votos de los senadores diputados en ejercicio trivial pero todo el punto de que se requieran dos tercios de los votos de los senadores y diputados en ejercicio es que no va a pasar es que políticamente es imposible que pase ojo políticamente no conceptualmente no todo el punto es yo escuchaba alguna vez a un diputado de la unión demócrata independiente decirle al periodista mire no me acuerdo que periodista era supongamos que era bueno mire Juan si la decisión es a través de los procedimientos institucionales yo le puedo garantizar que no va a haber asamblea constituyente noten ustedes en la medida en que esa decisión se toma a través de cierto procedimiento yo le puedo dar cierta seguridad respecto del contenido que va a tener esa decisión ¿por qué? porque los procedimientos existen para hacer posibles o imposibles probables o improbables ciertos contenidos entonces si de lo que se trata es de cambiar la constitución los procedimientos que la constitución actual establece no son idóneos para eso de nuevo si el problema que tiene Chile se soluciona mediante una nueva constitución entonces no sirve de nada dictar una no es que no sirva de nada no solucionar el problema dictar una reforma constitucional y eso es exactamente lo que ha pasado todas las veces anteriores las treinta y tantas veces que se ha reformado la constitución se han seguido escrupulosamente todos los procedimientos establecidos en el texto constitucional y como se han seguido escrupulosamente todos los procedimientos establecidos se han podido cambiar muchas cosas pero hay una cosa que no se ha podido cambiar no se ha podido cambiar la decisión fundamental en que la constitución de 1980 consiste y sigue siendo entonces una constitución neutralizadora y la política chilena sigue siendo una política neutralizada y esto se vive la experiencia habitual del ciudadano chileno es que la política no puede la política sistemáticamente fracasa en estar a la altura déjenme poner solo un ejemplo y ustedes podrán pensar en tantos otros hace el año 2003 se dictó una gran reforma legal una reforma legal a través de la cual por fin según nos dijeron en el respectivo discurso de promulgación por fin se regulaba la relación entre el dinero y la política una ley de transparencia límite control de gasto electoral con la idea de que está bien aceptamos en una sociedad capitalista que haya desigualdad en el dinero y que algunos tengan más dinero que otros pero la idea por lo menos la pretensión es por lo menos dificultar que esa desigualdad en el dinero sirva para acceder desigualmente al poder político el criterio de distribución del poder político es un criterio ciudadano e igualitario esa es la idea esa es la promesa democrática y entonces hay alguien que algunos podrán tener más dinero que otros pero la institucionalidad democrática existe para dificultar que el poder del dinero se use para comprar poder político el poder político no se compra y entonces dictamos una ley nos hemos puesto pantalones largos y hemos por fin logrado regular las relaciones entre el dinero y la política doce años después nos dimos cuenta de que todavía sigue igual de que esa ley no había cambiado nada entonces uno se pregunta ahí solo doce años después uno diría porque no pasó antes pero en fin doce años después empezaron a aparecer todos estos agudos columnistas que empiezan a preguntar por qué no cambió nada entonces fueron a mirar la ley permiso fueron a mirar la ley y dijeron oh la ley no contiene sanciones es decir si alguien infringe la ley no le pasa nada oh las empresas pueden donar tanto lo hacían antes no es que pueden donar pero es anónimo ah es que nadie va a saber nada nunca por supuesto pero pueden donar oh los plazos de prescripción son extraordinariamente breves oh nadie tiene facultad de fiscalizar o sea un candidato tapiza Santiago de palomas cada una de las cuales vale cuánto vale una paloma no sé cinco mil diez mil pesos no tengo idea N tapiza de Santiago de palomas que valen cinco mil pesos cada una y después declara que gastan palomas veinte mil pesos y el server tiene que decirle check está bien el server puede decir o podía decir si el candidato dice mire gasté veinte aquí y treinta allá total quince le puede decir el server no eso no suma porque veinte más treinta no suma quince eso podía ser esa era la fiscalización del server pero el server no podía decir mire usted tapizó de Santiago de palomas esas palomas no pueden haber costado veinte tienen que haber costado doscientos mil eso no lo podía hacer entonces la pregunta es ¿quién puede haber pensado que una ley que regulaba una cuestión relativamente sensible ¿no? como la manera en que el dinero se podía hacer de poder político sin sanciones sin fiscalización sin limitar el poder sin prohibir a las personas jurídicas a las empresas que duelen con plazos breves de prescripción ¿cómo eso podía cambiar algo? y la respuesta es no podía cambiar nada nunca se dictó esa ley para que cambiara lo que pasa la manera en que se relaciona el dinero y la política entonces ¿para qué se dictó esa ley? se dictó para decir que se había dictado Chile se ha puesto pantalones largos la democracia chilena hemos regulado sabemos que esto no va a cambiar nada pero por lo menos la dictamos ahora yo creo que es completamente es que es fundamental para entender el problema constitucional resistirse a una conclusión en este punto que es sumamente atractiva yo lo sé y es esto muestra que quienes votan las leyes son todos unos corruptos yo creo que eso no es falso o sea yo creo que ah eso perdón yo creo no 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 yo creo a que no es verdad algunos no son corruptos no quiero decir no creo que o sea creo que no es verdad y sobre todo sobre todo creo que es una hipótesis innecesaria podrá ser o no verdad pero el problema no radica no es un problema moral no es o sea nuestro problema actual nos explica diciendo es que justo tuvimos tan mala suerte de que llegara gente con tan pocas virtudes al congreso no no el problema es político no individual independientemente del juicio que uno tenga que hacer en términos morales y supongo que ahí habrá que hacer diferencias y algunos habrá que decirles que si son unos inmorales y a otros habrá que decirles no son unos virtuosos supongo yo que lo probable es que hay algunos que son más malos que otros como en la mayoría de los asuntos humanos pero dejando completamente de lado esa dimensión lo que hay que ver es esto es el resultado de la neutralización el poder político en Chile está neutralizado por la constitución y como consecuencia el poder político no existe no puede ser usado cuando se trata de cambiar las cosas como ocurren en el mundo y ese cambio afecta a alguien que tiene poder eso es lo que no se puede hacer no se puede cambiar la manera en que el dinero se relaciona con la política bueno ahora se vamos a ver si se cambia pero ahora se pudo hacer algo después del escándalo evidentemente pero antes no se podía hacer cuando se otro ejemplo se deroga la gran la gran demanda de los escolares del año 2006 derogación de la LOCE y se derogó la LOCE bueno en realidad no se derogó la LOCE entera hay un párrafo de la LOCE que quedó vivo todavía pero bueno eso es un detalle pero la LOCE se dictó una ley que diga decía derógase bueno y se dictó la ley general de educación la LEGE y de hecho este el acto de promulgación de la LEGE que derogaba la LOCE provee yo creo que hoy día provee la iconografía de la neutralización ¿no? ¿se acuerdan la foto? con todo desde no sé creo que era desde Camilo Escalón hasta Hernán Larraín con la mano en alto algún funcionario del Ministerio de Educación con lágrimas en los ojos bastante conmovedor espectáculo de la clase política abandonando sus diferencias y uniéndose por el bien de los niños de Chile y después uno va a ver la ley general de educación y es más o menos lo mismo ah pero es que está derogada la LOCE pero el punto no era derogar la LOCE por decir derogamos la LOCE el punto era cambiar la educación y entonces me gusta ¿por qué? ¿por qué pasa esto? respuesta porque la neutralización constitucional pone como condición para desplegar el poder político el poder político para cambiar la educación el poder político para interferir con la relación entre el dinero y la política etc. la condición para desplegar el poder político es que ese poder político va a ser desplegado solamente cuando hay un gran acuerdo y la manera en que se logra un gran acuerdo es asegurando que el contenido de esa decisión política que se va a tomar no molesta mucho a nadie porque aquel que es molestado por la decisión va a decir es decir piensen ustedes entra el proyecto de ley sobre transparencia límite y control del gasto electoral o el de la LEGE originalmente el proyecto de ley general de educación le llevaba prohibición del lucro y prohibición de la selección originalmente el proyecto de transparencia límite y control del gasto electoral le llevaba facultades fiscalizadoras para el CERVEL plazos de prescripción razonables sanciones etc ¿qué pasa? ¿qué pasa que mágicamente todas estas cosas desaparecen? no tiene nada de raro es que uno va con el proyecto donde el primer grupo y le dice miren necesitamos sus votos porque necesitamos un acuerdo transversal porque esta es una reforma muy importante así que ¿cómo no la vamos a hacer con un gran acuerdo? sí por supuesto me parece muy importante esa reforma ya entonces ustedes están sí claro que sí nosotros estamos pero miren hay un puntito casi insignificante y es que estas facultades fiscalizadoras a nuestro grupo los parecen que no son aceptables pero es que sin las facultades fiscalizadoras el proyecto es un poco ridículo porque ¿cómo vamos a asegurar? sí no yo entiendo ese problema pero bueno con facultades fiscalizadoras como estas nosotros no estamos así que no habría ley porque ya no habría acuerdo transversal ya pues bueno y entonces esto es como el compra huevos y entonces uno va a la otra esquina y en la otra esquina el otro dice no esto es fundamental este proyecto es totalmente necesario para la democracia china pero ahí esto de que las personas jurídicas y las empresas no puedan donar no me parece porque atenta contra la libertad fundamental de los ricos de expresarse etcétera pero es que los ricos las empresas no tienen no tienen votos etcétera no participan políticamente entonces como ya bueno pero si esto se mantiene nosotros no estamos y así sucesivamente cada 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 disposición de la ley que afecta los intereses de alguien que tenga suficiente poder va a ser borrada va a ser lijada va a ser neutralizada ¿qué es lo que va a salir? va a salir algo que no afecta mucho a nadie que no perjudica mucho a nadie que no cambia mucho las cosas entonces va a ser un gran acto en que se dice que se hizo algo y lo que vamos a aprender después de eso es que nos pasan gato por liebre a los ciudadanos ojo yo digo gato por liebre porque yo soy profesor universitario y yo no me atrevo a decir lo que debería decir porque yo debería decir usar la expresión que el pueblo chileno ha usado ha identificado para decir esto que es una expresión que yo me muero vergüenza de decir pero yo les pido que ustedes la piensen esa expresión tiene que ver con algo que pasa con el ojo de uno entonces yo voy a decir por razones de diferencia académica yo voy a decir gato por liebre pero ustedes me hacen el favor en su cabeza de sacar gato por liebre y poner en vez de gato por liebre esa otra entonces pero el punto es todo el tiempo está pasando lo mismo todo el tiempo me están diciendo que se ha solucionado el problema pero no se ha solucionado no ha cambiado está bien claro cuando uno dice no ha cambiado uno llevado por el entusiasmo no ha cambiado nada entonces nunca falta el que aparece y dice no bueno es que tú no puedes decir que no ha cambiado nada porque la reforma constitucional del 2005 claro no es que no cambió nada por supuesto hizo cosas importantes porque el presidente de la república puede pedir la remoción de los comandantes jefes del ejército está bien y es verdad y esas cosas son importantes que haya acabado con los senadores designados acabó con los senadores designados la reforma del 2005 es verdad es una gran cosa esa es verdad pero a esa altura los senadores designados ya estaban neteados la mitad para ti la mitad para mí entonces da un poco lo mismo desde el punto de vista ojo desde el punto de vista de la neutralización del poder político ya daba lo mismo desde el punto de vista simbólico de que ya no hay senadores que son designados y son todos elegidos por sufragio popular bien ya está bien eso es verdad y no es irrelevante pero no afecta ven ustedes que es lo que no afecta la constitución la decisión fundamental sobre el poder político esa es la que no puede ser afectada y la neutralización la neutralización que define a la constitución del 80 entonces continúa y aquí hay dos cosas que decir la primera es la neutralización es indiscriminada porque si ustedes leen el texto de la constitución no van a encontrar ninguna regla que diga prohíbe se modificar el sistema binominal perdón prohíbe se modificar el sistema neoliberal el modelo neoliberal no eso no aparece en ninguna parte si apareciera si fuera así de explícita habría durado dos años por razones bien obvias si yo voy a hacer trampa yo no puedo hacer trampa en público o sea si yo estoy jugando póker yo no puedo ese as de pique que yo tengo guardado yo no lo puedo sacar así ¿verdad? ¿qué me pasa si yo lo saco así? bueno no funciona lo tengo que sacar más bien como así cosa que nadie se vaya a dar cuenta lo mismo ocurre aquí en la medida en que el cerrojo constitucional las trampas constitucionales las trampas que definen la constitución del 80 la neutralización sea evidente y pública entonces se quema a la neutralización constitucional la quema la luz del día solo funciona en la medida en que no aparezca ¿qué pasó ahora? ¿por qué ahora estamos ¿por qué tenemos un problema constitucional? ¿por qué hoy día una constitución que parece no haber dado tantos problemas antes? hoy día sí está produciendo una creciente deslegitimación de todos los poderes institucionales desde el presidente de la república hasta el último diputado ¿por qué? mi explicación sería porque se está haciendo visible el problema y se está haciendo visible el problema desde yo creo que usted tiene fecha desde el año 2011 ¿y por qué el año 2011? porque el año 2011 irrumpió con suficiente fuerza política por primera vez una demanda de transformación no es que no haya habido demandas de transformación antes pero en la política la cantidad importa y entonces la magnitud con la cual aparece respaldada una demanda importa si una demanda por correcta que sea aparece respaldada por una escasa magnitud política entonces puede ser ignorada sin problema eso no es neutralización eso es la lógica de la política pero cuando la demanda tiene suficiente fuerza y es neutralizada entonces no es que la demanda pierda es que la institucionalidad neutralizadora se deslegitima y yo creo que eso es lo que ha pasado desde el año 2011 hasta ahora ¿no? la neutralización se ha hecho cada vez más visible al punto un tanto conmovedor que si ustedes van y leen la última sentencia del tribunal constitucional la última clase de educación cívica del tribunal constitucional que nos ha dado sobre la constitución neutralizadora acallando a todos esos que decían a la constitución no le importa a la gente supongo que ahora cada vez que un sindicato esté negociando y le aparezca algún grupo negociador por el lado va tener algo que responder a esa observación entonces acallando a los que decían ah no le importa no le importa a la gente no tiene que ver con la vida de las personas entonces el tribunal dice es conmovedor como les decía no este tribunal no fue creado por la constitución de 1980 no lo vayan ustedes a pensar este tribunal fue creado por Frey en 1971 en la época dorada de la democracia así que nosotros somos legítimos ¿por qué lo dicen ahora? ¿por qué tienen que andar defendiéndose? ¿desde cuándo un tribunal tiene que andar diciendo cuándo fue creado? respuesta porque ellos ven que su legitimación está cada día más en cuestión y está cada día más en cuestión porque la neutralización es cada día más abierta y pública y la neutralización no soporta publicidad porque es una trampa entonces la pregunta al final con la pregunta con la cual quiero terminar es ¿qué es lo que uno podría decir sobre la manera de solucionar el problema constitucional? yo respecto de esto yo quiero decir un par de cosas una cosa antes yo rechazo categóricamente la idea de que en estas cuestiones vale la regla que valía cuando yo jugaba pichangas cuando era chico cuando yo jugaba pichangas valía la regla el que la hace la deshace pero aquí no tiene por qué aquí el que identifica el problema no tiene por qué ofrecer la solución porque es perfectamente posible y eso es una eso es algo que tiene que ver con la política es perfectamente posible que el problema no tenga solución o sea no hay por qué asumir que porque tenemos un problema tenemos una solución ojalá la tengamos y habrá que pensarla y reflexionar sobre eso pero no hay ninguna garantía de entrada que por el solo hecho de que tenemos un problema tendrá que haber escondida en alguna parte una solución porque y uno tiene que ver por qué podría no haber solución y es que la constitución no es cualquier regla la constitución es la regla que configura el poder es la decisión fundamental sobre cómo está configurado el poder y entonces la manera de solucionar el problema es mediante un ejercicio de poder político que sea suficiente para lograr una nueva decisión fundamental que elimine la neutralización ¿no? esa sería si todo lo anterior es correcto esa sería la manera de solucionar el problema con una nueva decisión fundamental que elimina la neutralización ahora el problema es el poder político neutralizado bueno puede hacer muchas cosas pero hay una cosa que no puede hacer y es que no puede acabar con la neutralización y yo sé que esto suena como un trabalenguas pero la verdad es que yo esperaría que ustedes vieran que es bien obvio si el poder político pudiera decidir acabar con la neutralización por ese solo hecho ya no estaría neutralizado entonces pretender que el poder que el poder político solucione el problema está muy bien pero tiene como condición para que sea posible que el problema ya esté solucionado o sea que ya no haya neutralización solo si no hay neutralización puede el poder político decidir si impugnar o no la neutralización porque si está neutralizado entonces no va a decidirlo porque no puede acabarla esto vean ustedes esto es todo lo que se ha discutido por eso yo les decía antes esto es todo lo que se ha discutido sobre el mecanismo por eso yo les decía antes que yo creo que hoy día la manera más políticamente consciente de discutir sobre el contenido de una nueva constitución es discutir sobre el mecanismo porque la pregunta central sobre el contenido más allá de cuántos derechos va a haber más allá de si vamos a movernos hacia el semipresidencialismo o no más allá de cómo se van a reconocer si se reconoce a los pueblos indígenas todas cuestiones ojo importantes no estoy diciendo que no sean importantes pero más allá de todas esas cosas del contenido la decisión fundamental sobre el contenido es va a ser o no una constitución democrática en el sentido de que cumple la función que cumplen las funciones democráticas que es habilitar al poder político para que a través de la política nosotros los ciudadanos podamos decidir cómo es la salud cómo es la educación podamos decidir por ejemplo si va a haber o no titularidad sindical ese es el contenido ese es el 101 del contenido de ahí partimos conversando pero ese contenido no es posible a través de un mecanismo neutralizado entonces esto es lo que se discute toda la discusión sobre el mecanismo se reconduce a esto vamos a tener una nueva constitución decidida a través de los mecanismos actuales que son mecanismos neutralizados o sea que no va a ser una nueva constitución en el segundo sentido y va a ser solo una nueva constitución en el sentido del gato por liebre nos van a decir esta es una nueva constitución como Lagos lo hizo el 2005 y después nos vamos a dar cuenta de gato por liebre ¿no? o eso es si el mecanismo si se usa un mecanismo neutralizado o va a ser a través de un mecanismo no neutralizado que nos permita genuinamente mediante un ejercicio de poder constituyente tomar una nueva decisión fundamental cuya forma natural y esto esta parte es trivial esta parte está en todos los libros porque en teoría esto es obvio cuya forma natural es una asamblea constituyente ojo es obvio que en principio en teoría esa es la manera natural de darse una nueva constitución la cuestión que no es obvia por supuesto si políticamente se puede si es institucional o no está bien ¿qué debería uno decir por último respecto de este proceso el que anunció la presidenta el que anunció la presidenta el 15 de octubre y estaba todavía en desarrollo lo primero que uno debería decir yo no sé si ustedes escucharon el discurso pero era un poquitito pintoresco lo que anunciaron era lo siguiente va a haber un proceso de educación cívica seguido de un proceso de participación ciudadana a través de cabildos encuentros etcétera un proceso de participación ciudadana realmente incidente permítame un paréntesis que no lo puedo evitar ¿qué diría un psicoanalista de que haya tenido la presidenta que aclarar que era un proceso participativo realmente incidente? bueno es que la presidenta está consciente de que estamos en el país del gato por liebre ¿no? porque está ¿por qué tiene que decir ¿por qué no le basta decir proceso participativo? ¿por qué tiene que decir realmente incidente? porque sabe que todos los ciudadanos cuando la escuchamos decir participativo sabemos que no va a ser realmente incidente que va a ser una participación cuya única finalidad va a ser que se pueda decir que fue participativo pero que no devuelva al pueblo ningún poder ¿no? entonces está todo dicho si uno sabe leer ¿no? en fin si va a ser un proceso ciudadano participativo realmente incidente a través de cabildos encuentros etcétera después de ese proceso de participación ciudadana viene primero las bases ciudadanas para la nueva constitución que va a ser el documento en el cual se contienen las conclusiones de todos estos cabildos y encuentros y participación ciudadana realmente incidente documento que va a ser redactado por un consejo de observadores que está binominalizado o sea que la posibilidad de que se logre evitar la lógica de la cocina duopólica es bien escasa pero bueno pasemos por alto por arriba después de esas bases sobre esas bases la presidenta va a hacer un proyecto de nueva constitución segundo documento que va a enviar al congreso junto con un tercer documento que es un proyecto de reforma constitucional mediante el cual este congreso por dos tercios de sus votos habilitaría el siguiente congreso para que el siguiente aprobara una nueva reforma constitucional cuarto documento por tres quintos de sus votos que decidiera si la nueva constitución se va a hacer mediante asamblea constituyente convención comisión bicameral o cualquiera de las anteriores plebiscitos entonces parece un poco ridículo un poquitito lambicado ¿por qué todo esto? yo diría que porque es un proceso que se resiste a la neutralización más se somete ojo se somete a la neutralización pero se somete pero no se somete dócilmente y yo creo que en ese sentido este proceso marca una diferencia con todos los anteriores con todas las reformas constitucionales anteriores está por verse si es suficiente ¿por qué se somete? bueno porque nada va a pasar si no se dicta una reforma constitucional con dos tercios de los votos entonces va a ir que como el comprobuevos va a ir que ir donde estos señores y va a decir ustedes que dieron un golpe de estado para tener esta constitución ¿están dispuestos a darnos sus votos para que cambiemos esta constitución? ¿por el bien de la patria? ¡ah! ahí sí ahí sí o sea está bien cosas extrañas en política de repente pasan pero las cosas extrañas pasan extrañamente entonces yo creo que la respuesta no va a ser no porque el que dice no pierde yo creo en la condición actual la respuesta va a ser por supuesto por el bien de la patria cualquier cosa ahora está bien este proyecto que usted tiene al 93% yo le diría que sí hay un 7% que yo creo que deberíamos dejarlo de lado por supuesto todo lo importante o mejor dicho la constitución va a estar en ese 7% el texto constitucional va a cambiar un 97% un 93% pero el 7% contiene la constitución entonces se somete a la neutralización es verdad pero no se somete dócilmente someterse dócilmente es lo que ha pasado en todas las reformas constitucionales anteriores en que el presidente de la república envía un proyecto de reforma constitucional del congreso algún chef al lado de allá lo recibe va con él a la cocina invita a la cocina a los amigos o a los no amigos pero en fin algunos hacen lo que pasa en las cocinas eso que el cliente mejor nunca vea y salen con algo se publica y dice ahora la constitución es un piece institucional compartido eso es lo que pasaba eso es lo que se ha hecho hasta ahora en todos los casos en este caso sin embargo el momento en que el momento de sometimiento a la neutralización es un segundo momento no el primer momento antes hay un momento de participación ciudadana que está bien que no va a ser realmente incidente en el sentido de que la participación ciudadana no va a escribir nada va a ser este consejo de observadores binominalizado el que va a decir que es lo que dijeron los ciudadanos pero pero hay participación ciudadana y hay discusión pública y yo creo que uno debería empezar a pensar el proceso constituyente como un proceso que no puede recuérdense que yo no estoy llamando a nada esto simplemente se sigue de lo anterior es un proceso que no puede ser hecho por la clase política la clase política es una clase que ha aprendido a hacer política bajo la constitución neutralizadora y entonces la manera en que entiende la política es una manera neutralizada entonces simplemente no puede la nueva constitución va a venir de un ejercicio de poder constituyente va a venir del pueblo otra palabra que también se nos ha olvidado ahora ya no se habla del pueblo es como ingenuo hablar del pueblo hay que hablar de la gente pero sería bueno que empezáramos a recuperar el lenguaje de la tradición democrática entonces va a tener que venir el poder constituyente el cuadro de la croix no es la libertad guiando a la gente la libertad guiando al pueblo la constitución norteamericana nos dice nosotros la gente de los Estados Unidos nosotros el pueblo de los Estados Unidos entonces y eso y entonces cuando va a haber un ejercicio de poder constituyente del pueblo va a haber cuando haya suficiente cuando cuando se haya creado suficiente poder porque el poder político es algo que se crea no existe naturalmente el poder político se crea mediante la acción la discusión etcétera es algo que se desarrolla en la historia que dependiendo del momento puede haber más o menos y para que haya solución al problema constitucional se requiere que hay que haiga mucho y para que haiga mucho es necesario que se vaya creando mucho y ese se vaya creando de a poco o de a mucho como sea y entonces lo que yo preguntaría de este proceso constituyente no es es probable que las bases representen fielmente lo que salió de los cabildos y es probable que el proyecto que va a enviar la presidenta sea aprobado y es probable a todo eso la respuesta creo yo es no ojo de nuevo no porque yo sospeche de mala intención o mala fe de nadie en particular yo no estoy hablando en términos morales yo estoy hablando en términos políticos entonces yo mi impresión y a lo mejor me equivoco en esto bueno como en todo lo demás por cierto mi impresión es a todas estas preguntas la respuesta en general tiende a ser no pero eso no quiere decir que el proceso no tenga sentido porque va a haber que o hay la posibilidad de hacer encuentros autoconvocados y de hacer cabildos y en esos encuentros y cabildos va a haber discusión pública y esa discusión crea poder y esa discusión no tiene por qué parar cuando nos dicen que tiene que parar que se acaba el 23 bueno sigamos por qué vamos a parar yo diría si no es así no hay solución al problema constitucional porque mediante ejercicio de poder institucional lo único que vamos a lograr va a ser mejoras del texto pero el problema no está en el texto el problema está en la constitución si uno entiende que el problema está en la constitución la necesidad de que la solución sea una nueva constitución que no que sea capaz de impugnar las limitaciones que impone la neutralización de la constitución actual es una cuestión obvia la pregunta por cierto es cómo se pueden impugnar esas neutralizaciones yo diría que eso es una pregunta que no necesitamos responder ahora es una pregunta cuya que ese tipo de cuestiones van a aparecer en su momento ¿cómo se hace? lo que es necesario es entender la solución al problema constitucional como la creación de poder político y al decir que es necesario la creación de poder político ahí en esa parte por supuesto ahí si yo estoy abogando ahí no estoy solamente tratando de entender ahí estoy abogando es porque yo creo que Chile necesita una nueva constitución no porque necesita un nuevo texto Chile necesita una nueva constitución porque la política chilena después de 26 años de neutralización es una política que está cada vez más deslegitimada es cada vez más despreciada y eso desde el punto de vista de la convivencia política de un pueblo es algo que es completamente inaceptable inconveniente poco satisfactorio desde el punto de vista de lo que Chile necesita Chile necesita tener una política que esté no digamos así especialmente legitimada pero por lo menos necesita tener una política que sea respetada y eso solo se va a lograr como la causa de la deslegitimación actual la causa es que nos estamos dando cuenta de lo que significa haber vivido 26 años neutralizados esa es la causa como esa es la causa la única solución es acabar con la neutralización acabar con la neutralización supone una nueva decisión sobre la forma y el modo de ejercicio del poder y una nueva decisión sobre la forma y el modo de ejercicio del poder es una nueva constitución la única solución es una nueva constitución muchas gracias agradecemos la interesante conferencia brindada por el doctor Atria y abrimos un espacio para consultas del público sí pidieron la palabra acá primero luego le pasamos el micrófono a usted se va a dar Gracias. Gracias. Me parece que también existe la corrupción, porque la corrupción no es un estatus, o no es un momento, o no es una situación simplemente de neutralidad, sino que todo lo contrario. Gracias. ¿Se escucha igual? Ya. A ver, sí y no. Hay una parte importante en que sí. No, voy a partir al revés. Hay una parte importante en que no, la razón por la cual es importante no, y es solo esa la razón por la cual yo insistiría en eso. En lo que exceda a esa razón no tengo ningún problema en tomar, como va a ser la segunda parte de lo que le voy a decir. En la medida en que acusemos esa corrupción, sin que eso lleve a la conclusión de que el problema fundamental es un problema de inmoralidad, yo no tengo problema. Porque yo creo que una de las consecuencias que yo he visto en lo que yo, en las conversaciones que yo he tenido, es que la cuestión se centra en, son todos unos corruptos, ¿no? Y bueno, además de que es poco probable que todos sean igualmente corruptos, no lo probable es que sean, en fin. El punto es, eso lo que hace es, deja la Constitución fuera del problema. Deja al problema político al lado. Y lo trata como un problema individual, de muchos individuos. Ahora, si uno tiene, si uno pasa por arriba de eso, yo creo que entonces uno puede empezar a conversar sobre la corrupción en términos políticos. Y lo que yo diría ahí, y voy a ser breve porque para, pero creo que hay una cuestión importante que yo creo que calza o que se sigue de la idea que yo defendía o explicaba en la conferencia, es la idea de Constitución en sentido moderno, que está vinculada a la idea de poder constituyente del pueblo. Son dos ideas cooriginarias. Es la afirmación de que el poder político es un poder artificial, y es un poder que siempre necesita reclamar legitimación. El poder político es un poder que, por definición, necesita reclamar. Ojo, eso no quiere decir que siempre está legitimado o siempre es justo. No, por supuesto que no, pero necesita reclamar legitimación. Y el poder político se enfrenta, existe para, o entre otras cosas para, enfrentar otros poderes. Esos otros poderes son poderes que no necesitan legitimación. Que son poderes que, por no necesitar ni suponer legitimación, se basan en el solo hecho de ser. Eso es lo que suelen llamarse, el que les puso nombre fue Alamand, poderes fácticos. Fáctico ahí quiere decir, son poderes que solo pueden decir a favor de ellos mismos que son. No que son, no que están legitimados, no que miran el interés general, no. Son. Cuando el dueño del Jumbo dice, el Jumbo paga 120 días, ¿y qué? Y yo sé que eso va a ser terrible para los pequeños proveedores, pero no me importa porque me conviene pagar a 120 días. Eso es un poder fáctico. Porque la pregunta es, ¿por qué paga usted a 120 días? La respuesta es, porque yo quiero. ¿Y por qué puedo? Claro. Eso es un poder fáctico. Entonces, el problema de la corrupción es que el poder fáctico, ese poder que se justifica en el solo hecho de ser, que es lo mismo que decir no necesita justificación, no depende de la justificación, que es el poder del dinero, el poder económico, etc. La corrupción es el poder fáctico apoderándose del poder político, haciéndose con el poder político. Y eso yo diría que es lo que no puede no pasar, o sea, lo que va a pasar cuando el poder político no puede desplegarse, cuando el poder político está neutralizado. En el fondo, el poder político está ahí a merced de los poderes fácticos. Yo diría lo que caracteriza la situación política chilena, tanto a nivel de la política institucional como a nivel del ciudadano, es que como el poder político está neutralizado, el resto de la vida es a merced. Estamos a merced de los poderes fácticos. Entonces, el poder político está a merced de los poderes fácticos. Está ahí para ser comprado, digamos. De nuevo, no en términos morales. Está ahí para ser comprado. Venga y pase. Porque lo único que podría contener a los poderes fácticos es poder político. ¿No? Si no hay poder político que oponer a los poderes fácticos, entonces los poderes fácticos van a hacer lo que quieran. A nivel de la política, eso se manifiesta en corrupción. En que las siete familias tienen las cuotas de pesca, en fin. A nivel individual, eso se manifiesta en que la experiencia habitual del individuo chileno es abuso. ¿No? El pequeño proveedor que le vende quiesos al Jumbo, lo abusa al Jumbo. ¿Por qué? Porque el Jumbo puede. ¿No? El afiliado al ISAPRE lo abusa al ISAPRE. El afiliado al AFP lo abusa al AFP. El que compra pollo lo abusa al productor de pollo. El abuso es lo que los poderes fácticos naturalmente van a hacer si no hay poder político que se les oponga. Y la corrupción es lo mismo, pero a nivel de la política institucional. O sea, yo trataría la corrupción como una manifestación más de lo que no puede, sino esperarse que pase cuando el poder político está neutralizado. Bueno, profesor, buenas tardes y muchas gracias por su clase, digamos. Pero yo insistí en el tema moral, pero de la moralidad pública. El ciudadano común, yo soy parte de él, como dice la Presidenta, los políticos en general, ciudadanos de a pie. No hacen la diferencia, ¿no? Que tienen una distancia social. Miramos a la clase de dirigente, a la clase... a estas verdaderas oligarquías políticas, económicas, eclesiásticas, hasta del fútbol, ¿no? Lo miramos con desconfianza porque simplemente rompieron la fe pública. La gente dice, yo no puedo creer en gente que me roba. Usted mismo lo dijo. En este país es un país de afiliados, ¿no? Y en el castellano antiguo y el lenguaje popular es bastante parecida a la expresión. Entonces, para poder legitimar lo político, yo creo que hay que recuperar esa moral pública. esa fe pública en que el ciudadano diga, mira, ahí viene un dirigente político y yo voy a ir a escucharlo porque quiero saber cómo conducirme no solamente en términos individuales, sino que particularmente colectivo. Cuando se denuncia un dirigente político, la gente dice, ¿y a qué voy a ir? Sí. ¿Ah? O sea, es riesgo ir. Lo mismo pasa con los empresarios. Diputado Zafir otro día renuncia a su partido después de 40 años porque su partido se arrodilló al dinero. Y en el imaginario colectivo está instalada, no el tema de la corruptela. Eso pasa a ser prácticamente un tema de peluquerías. Lo profundo es que este pueblo perdió la fe pública en su autoridad, en su clase dominante, en estricto rigor, que es una oligarquía que además tiene estas relaciones incestuosas. y uno dice, bueno, no solamente son los grupos económicos poderosos los que compran lo político y a los políticos, sino que además son los políticos que nos roban a través del Estado. Y esa ecuación puesta en nuestro imaginario colectivo, uno dice, bueno, para terminar con la neutralidad política tenemos que relegitimar lo político. Y visto de su perspectiva la teoría un poco de las ciencias sociales, la teoría del consenso, buscar las mayorías, los acuerdos parlamentarios, los acuerdos de las cocinas, etc. Eso no va a ocurrir. Y yo estoy convencido que hay que pasar a la teoría del conflicto, agudizar los procesos de que esta corruptela pueda ser depurada. Mucha gente dice, oye, en el Parlamento tenemos gente que está decidiendo nuestros destinos como país, como colectivo, como personas. ¿Quiénes son ellos? O que un intendente diga a los estudiantes o a los ciudadanos, a ver, vengan a mi despacho, pídanme permiso y yo les diré cómo tienen que hacer una manifestación. Lo voy a dar la ruta, lo voy a dar los horarios y las condiciones. Y además ustedes tienen que pagar por los destrozos del bien público y privado. Un intendente. Entonces uno empieza a mirar a la autoridad política en una perspectiva ya no de sospecha. Y después nos dicen, vengan y hagamos cabildo. Y la lectura es, claro, yo soy parte del pueblo y en mí recae el poder constituyente. Todo lo demás son poderes constituidos. Y nosotros lo hemos constituido. Y luego decimos, si a mí no se me respeta ese principio elemental, entonces, ¿a qué voy a ir? Y empiezan las teorías. ¿Qué significan los famosos cabildo, la participación? Que nunca ser vinculante, usted tiene toda la razón. Bueno, los que participan, mucha gente, son los sepultureros de la asamblea constituyente. La asamblea constituyente, como usted mismo afirma en su tesis, está fuera de la institucionalidad. Y, por lo tanto, la teoría del consenso no funciona. Gracias. Yo estoy, o sea, estoy completamente de acuerdo con usted. La pregunta es, ¿qué es lo que causa? O sea, ¿por qué tenemos el grado de deslegitimación institucional que tenemos? Mi respuesta es, bueno, mi respuesta es un poquito más larga, porque mi respuesta es, hemos vivido 26 años neutralizados. Y entonces, hace cuatro años, cuando yo publiqué la Constitución Tramposo, yo habría respondido, es porque hay reglas que son cerrojos. Yo creo que ahora la cosa, yo creo que lo que ha pasado en los últimos cuatro años lo muestra. El problema ya no son las reglas. Porque entre reglas jurídicas y prácticas sociales, cultura, hay una relación de ir y venir. Uno no puede tener reglas jurídicas neutralizadoras y una práctica social vibrante y activa. Eso no calza, ¿no? O sea, en un momento puede ocurrir, pero con el tiempo una de dos cosas va a ocurrir. O la práctica social vibrante y activa va a cargarse la neutralización, o la neutralización va a pagar, va a hacer, va a transformar la práctica vibrante. Yo creo que lo segundo es lo que pasó a nivel de la, ojo, esto es fundamental, a nivel de la política institucional. La política institucional empezó a desarrollar una manera de autoentenderse en que la neutralización ya no la veía como puesta por las reglas, que es lo que usted llama teoría del consenso. Lo veía como una manera virtuosa de actuar políticamente, ¿no? O sea, la idea de que uno tenía, por ejemplo, de que si tenemos diferencias entre los chilenos sobre cómo organizar la educación, la idea de que después de que hay discusión pública esto se decide votando y con el voto en contra de quienes estén en contra, esa es una idea que yo creo que hoy día es como, es que eso es pasar a la planadora, ¿no? Eso nos deja al borde de la guerra civil. Eso es una manera inadecuada de hacer política. La política es buscar grandes acuerdos. Pero, ¿y el precio de los grandes acuerdos es que nada realmente importante cambia? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga una política que funciona así? Bueno, en algún sentido la paga ella misma en legitimidad, ¿no? Pierde legitimidad a manos llenas. Y yo creo que esta es una cuestión que uno la ve de día a día, cada vez menos legítimo, cada vez más. Y, entonces, la solución es... Bueno, yo he aprendido que tengo que ser más o menos prudente respecto de las cosas que digo. Pero la solución es un ejercicio de poder constituyente. Y lo que yo creo que es central ahí es entender el poder constituyente es una magnitud, no es una teoría. La noción de poder constituyente, y esta parte es puramente académica, por si hay algún periodista aquí, esta parte es puramente académica, la noción de poder constituyente no irrumpió, no surgió cuando había algún filósofo teórico del derecho o especialista en derecho constitucional pensando sobre un problema, ¿no? La noción de poder constituyente surgió cuando el pueblo estaba en las calles de París para darle sentido a lo que estaba pasando, ¿no? La monarquía más antigua de Europa se estaba viniendo al suelo y estaba tratando de surgir algo nuevo. Y, entonces, la idea de poder constituyente no tiene que verlo. Es una magnitud política. Una magnitud quiere decir... Es algo que tiene tamaño. El poder constituyente es un poder muy grande. Es un poder popular muy grande. Y es un poder que se construye, y se construye en el tiempo. Y toma tiempo en construirse. Y yo diría, ese es el norte que debería ordenar la acción de quienes creen que es importante solucionar el problema constitucional. Habrá distintas posiciones, distintas soluciones. Pero la pregunta debería ser la misma para todos. ¿Cómo contribuir a crear poder constituyente? Buenas tardes, profesor Atria. Mire, mi pregunta es la siguiente. Usted tocó un punto con respecto al tema de los pueblos originarios. Ya, nosotros somos de comunidades y asociaciones indígenas. En el caso de nosotros, hemos tenido un conflicto permanente con el Estado, sobre todo por el famoso Convenio 169. Ya, venimos desde mucho tiempo peleando porque el convenio, los distintos gobiernos lo han tratado de mutilarlo al no hacerlo vinculante. Inclusive, el gobierno de Piñera colocó un decreto del 124 que se derogó en este gobierno, pero este gobierno nos dejó el decreto 66. Y en reuniones que hemos tenido con Lonco y todo lo demás, un Lonco dijo en una reunión, le faltó un número más y se parece a la bestia, al 666. Entonces, ¿qué solución usted le ve al tema indígena dentro de esta nueva constitución? Porque además a nosotros ahora nos acaban de hacer llegar de que va a haber un proceso constituyente de los pueblos originarios aparte de este proceso. No entendemos nada y tampoco nosotros, o sea, hemos estado constantemente, digamos lo que digamos nosotros, ellos siguen adelante y hacen lo que quieren. Entonces, para nosotros ya no le creemos nada a la clase política. ¿Por qué? Porque han perdido, como usted dice, legitimidad y eso es constante dentro de las organizaciones indígenas y los pueblos originarios. Entonces, ¿qué solución usted le ve y qué sentido tiene hacer un proceso constituyente paralelo al que se está haciendo ahora? Esa es mi pregunta. Bueno, si el punto es que ustedes ya no le creen nada a la clase política porque una y otra vez les han pasado gato por libre, mi respuesta sería, súmese al club. Ahora, pero el punto, de nuevo, es lo que uno esperaría que pasara si el poder político estuviera neutralizado, ¿no? Es decir, el punto del convenio 169. El convenio 169 es acerca de devolución del poder político, ¿no? Eso es. Participación, pero una participación cuya finalidad es que el poder político se distribuya de un modo distinto, ¿no? Eso quiere decir una participación realmente incidente, una participación que implica redistribución del poder. Pero redistribuir el poder es lo que no se puede hacer. Porque redistribuir el poder es lo que puede hacer el que tiene poder, el que no está neutralizado. Entonces, yo creo que no hay mejor ejemplo. O sea, la verdad es que hay. Todos son, o sea, es un ejemplo tan bueno como los demás. Pero es un espléndido ejemplo de la situación constitucional, del problema constitucional. En la medida en que el problema de los pueblos originarios es tratado como un problema que no requiere decisión política y que se soluciona mediante, A, políticas sociales, o B, aplicación de la ley penal, en esa medida el problema puede ser enfrentado. Con más o menor éxito, algunos lo van a hacer con más o... En fin, así se puede. Ahora, ¿por qué? Porque eso no necesita decisión política. En la medida en que el problema de los pueblos originarios necesite un ejercicio de decisión política, de establecer un nuevo trato con ellos, etcétera, bueno, eso es lo que no se puede hacer. Porque el poder político está neutralizado. No está neutralizado el poder de aplicación de la ley. Está neutralizado el poder político. Entonces, todo problema, todo problema en Chile que requiera ejercicio de poder político para adoptar una decisión política importante, no se hace, exactamente. ¿Qué pasó con el problema de los derechos humanos en Chile? El problema central que experimentó la transición. Lo más importante que ha pasado en los últimos 50 años en Chile. Bueno, no fue nunca posible discutirlo políticamente. Terminó siendo discutido y, entre comillas, solucionado mediante sentencias judiciales. ¿Cómo es aceptable eso? De nuevo, la política no podía hacerse cargo del problema. La neutralización aparece una y otra vez. Donde uno sea que mira. Donde uno mira cuando ve un problema que requiere decisión política, la neutralización aparece. Entonces, yo diría, el problema que usted indica que sufren los pueblos originarios es el mismo problema que aparece en las otras áreas. Entonces, el problema es cómo participamos o si vale la pena sumarse es el mismo problema de si vale la pena sumarse a los encuentros locales, etc. La pregunta, yo tengo mi opinión, pero yo diría, la manera en que mi contribución a la discusión sería la pregunta tiene que ser sumarse a esto que nos ofrecen, por neutralizado que en alguna medida esté, que está. Sumarse a esto que nos ofrecen. Es una manera de dificultar o promover la construcción de poder social para una nueva constitución. Esa sería la pregunta. Hola, una consulta. Usted dice que la corrupción deriva de que el ejercicio, o sea, que la cantidad de poder político que hay en un país sea muy baja. Pero uno ve, por ejemplo, en Argentina, en Brasil o en México, que son países que se parecen a nosotros en términos históricos y políticos, que sin neutralización hay corrupción. Claro, entonces, ¿de qué manera se relaciona la constitución? Porque yo no tengo idea de cómo están sus regímenes constitucionales allá, con la corrupción. Porque si uno siguiera el argumento que usted dice, entonces ellos podrían estar en un estado de creación de poder político, o en realidad nunca, o en realidad sí tienen una constitución como la de nosotros que no brinda la posibilidad de crear poder político, o simplemente la constitución política no es la única manera de crear poder político. Por lo tanto, la discusión acá de la constitución no sería la principal en el fondo, o la única más importante de todas. Y una segunda consulta, hace cinco años atrás yo estuve aquí mismo y le hice una pregunta a un abogado del Partido Comunista, haciendo una conferencia a él sobre, en ese tiempo, el 2011, se fue para la toma sobre el voto obligatorio. Y yo le pregunté, ¿usted cree que eso sería una buena idea? Porque recién Lago se estaba proponiendo que había que volver a ese sistema. Y él me dijo, bueno, de Lago yo no le compro nada. Y yo le dije, bueno, más allá de eso, igual yo creo que es una buena idea. Pero hoy en día yo me pregunto, yo creo que no es una tan buena idea quizás. Quizás la democracia en sí no es la mejor manera de gobernar un pueblo. No sé. Esas dos preguntas. A la primera. A la primera. Yo diría varias cosas, y esto sería una conversación más larga, ¿no? Pero lo primero que yo diría, lo primero, para entrar a conversar es la comparación cuando uno, en términos políticos, la comparación tiene que ser un poco más cuidadosa. Porque no todo lo que se llama corrupción, y no todo lo que en algún sentido constituye corrupción, es el mismo fenómeno, ¿no? O sea, uno puede tener distintas formas de corrupción y esas distintas formas de corrupción pueden tener distintas explicaciones políticas y sociales. Así que el hecho de que haya corrupción en países que parecen no tener poderes neutralizados no es una manera de mostrar, o sea, habría que ver si es el mismo tipo de corrupción, etc. ¿No? Yo, yo, y eso por supuesto supone una cosa mucho más pretenciosa, más larga, etc. Entonces yo, mi contribución ahora, yo se la pondría a usted en el siguiente sentido. Le parece, es, es, yo esperaría que usted viera, si estuviera mínimamente de acuerdo con lo que yo dije, no tiene por qué estarlo, por supuesto, pero que la explicación que yo ofrezco de por qué tenemos este problema es una explicación que en sus términos se para, digamos, se pone de pie, se sujeta. Ahora, yo diría algo más en realidad. Yo diría el problema endémico del subdesarrollo y en particular de Latinoamérica es la debilidad del poder político institucional. Esa debilidad del poder político institucional se explica de distintas maneras. No todas son neutralización de la Constitución. También hay debilidad del poder frente a otros poderes fácticos que existen en la sociedad. Formas carismáticas no institucionales de configuración del poder, ¿no? Poderes que son, que no dependen de su legitimación institucional y que entonces recurren a otras formas de legitimación. Y eso yo creo que explica parte de lo que ha estado pasando en otros países de América Latina, etc. Y respecto a lo último. Bueno, sí, el supuesto de todo lo que yo he estado hablando es que el problema se soluciona con más democracia, no con menos democracia. Ahora, yo creo que hay un problema con la democracia. Los problemas políticos nunca ocurren solo en un lugar. Nunca son puramente locales. Cuando en Chile irrumpieron las tomas universitarias, la reforma universitaria en los 60, bueno, también hubo tomas universitarias en Estados Unidos, en Europa. ¿Quiere decir que no había causas para el movimiento estudiantil? Estoy hablando desde los 60. ¿Causas locales? Sí, por supuesto que había causas locales. ¿Quiere decir que no había ninguna conexión con ese movimiento que era mucho más amplio? No, había conexiones. Entonces, cuando yo creo que uno está mirando cuestiones políticas importantes, lo que uno esperaría encontrar es lo que pasa en un país tiene conexión con lo que pasa en otro. Pero eso no quiere decir que no haya también razones locales. Entonces, yo creo que hoy día estamos en un momento de creciente deslegitimación de lo político, de las formas democráticas. Yo creo que eso tiene que ver, genéricamente hablando, muy genéricamente hablando, con la creciente autonomización de la economía en esta fase neoliberal del capitalismo. En que la política se hace crecientemente impotente, ya no por neutralización constitucional, sino porque los mercados son los que mandan. Y entonces la pregunta es, ¿para qué actuamos políticamente? Si lo que importa realmente... Pregúntenle a los griegos. Los griegos dicen, ¿cuál es el sentido de que vayamos y elijamos a Ceriza y después nos llaman a un plebiscito y votamos a favor de ello? Y después, es el acuerdo del mismo, ¿no? Entonces, y eso muestra la futilidad, etcétera. Esa es una. En Chile tenemos eso, eso ocurre, pero en Chile está agravado, digamos, elevado a la no sé cuánta potencia por la neutralización constitucional. Entonces, por lo menos nosotros tenemos algo que no tienen los griegos. Tenemos la expectativa de que podamos mejorar en algo nuestra situación mediante una nueva constitución. Porque si tenemos una nueva constitución, nos vamos a haber sacado la parte que eleva a la n potencia el problema y nos vamos a quedar, por así decirlo, con el mero problema de la autonomización de la economía producida por la fase neoliberal del capitalismo actual. Hola doctor, yo estuve acá escuchando toda su conferencia y entendí todos sus puntos, lo que quise decir, pero ahí me quedó una duda. ¿Usted en ningún momento entregó el, o dio el, como el, la herramienta, entregar la herramienta para crear la solución al problema que está viviendo el Chile actual, que además, aparte de todo, es un problema que, como usted dijo, viene siendo un problema de hace años, de hace muchos años, desde la constitución de Pinochet, incluso un poco más atrás, la de Frey. Igual se entiende a las personas como el caballero que estaba aquí recién, el de la comunidad, o el chico que duda de la democracia. Pero, y entiendo que eso es porque ya van demasiados años en lo mismo y sigue siendo un ciclo, un ciclo, un ciclo, que nunca para, que hasta el momento no ha parado y sigue tal cual, parchándolo, parchándolo, entregando bonos, como la presidenta. Pero bueno, igual veo aquí harto estudiante, y también, pero también harta gente, bastante adulta. Y también veo harta gente con celulares que creo que tal vez no, no, no escucharon muy bien la charla. Pero me gustaría preguntarle, me gustaría preguntarle, sí. Yo no soy muy bueno con las palabras como lo es usted, pero me gustaría preguntarle qué herramienta o qué solución es la que más va acorde al problema, en simples palabras. Yo sé que usted tiene un doctorado y todo, y sabe usar muy bien las palabras. Pero yo sé que aquí hay personas que tal vez no entendieron muy bien el trasfondo de lo que usted quiso decir, por lo mismo, por la capacidad del lenguaje, la capacidad de la comunicación de persona a persona, que una persona que no tiene un amplio vocabulario para expresarse. Así que, en simples palabras, tal vez, si me puede responder mi pregunta. Entonces, lo que se necesita es acción política. Yo creo que Pinochet nunca creyó que había Constitución del 80. Yo creo que hablar de la Constitución de Pinochet es un despropósito, porque no fue nunca de Pinochet. Pinochet no creía en la Constitución. Pinochet lo que quería era tener poder. Yo no sé si usted, alguno de ustedes lo ha leído, pero vayan los que no son de esa época, de aquellas épocas, y lean la disposición vigésimo cuarta transitoria del texto original de la Constitución, que autorizaba textualmente en la Constitución al Presidente de la República, sin recurso alguno, para detener, exiliar y retener y deportar a cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier tiempo. Entonces, yo creo que Pinochet no quería la Constitución. Y el plebiscito, bueno, también era una pantalla, era para que los norteamericanos no jodieran más y para que la Comisión de Derechos Humanos no condenara a Chile, etc. Y entonces, de hecho, cuando perdieron el plebiscito, antes de dar los resultados, cuando el único resultado que se había dado el 5 de octubre era que, escrutados el 0,42% de las mesas, él sí ganaba por 56 contra 44, creo, o algo así, tuvieron una reunión los militares en el búnker de la moneda. Y Pinochet llegó con cara de, bueno, cabro, todo esto era mentira, ¿no? Porque no es que vayamos a perder el poder por el mero hecho de que perdimos un plebiscito, ¿verdad? Y miró alrededor y se dio cuenta de que la Constitución, a pesar de que él creía que no existía, existía. Cobró vida. ¿Qué fue lo que pasó el 5 de octubre? El 5 de octubre, el plebiscito en su significado formal asumió un significado político en exceso. Y ese significado político en exceso del plebiscito fue dado por la movilización, la construcción de poder político, que fue un proceso que tomó varios años, que se reconduce a las movilizaciones populares, a los paros, a las protestas de los años 84, 85, 86, el año decisivo, etc. Esa es la manera, diría yo. Es la creación de poder político. Ahora, yo no tengo una fórmula sobre cómo se crea poder político. Yo tengo mis opiniones, pero mis opiniones no son nada más que eso. Yo creo que en distintos lugares, por distintos agentes, en distintas agrupaciones, habrá distintas respuestas a la pregunta cómo se contribuye a crear poder político. Si uno tuviera, pero si uno tuviera a todos los ciudadanos formulándose la misma pregunta, yo creo que eso ya sería un enorme avance. Una pregunta, si en esos tiempos de dictadura, el ECHE tenía el poder para hacer prácticamente lo que quería con el jefe, con el pueblo, porque ahora estamos como volviendo a lo mismo, así como los cínticos, digamos, sí, cínticos, es una ley que se me va a hacer un poco. Sí, entiendo que, igual creo que todos saben, entre los cínticos, la ley por detención, por sospecha. Y, aparte de todo, los políticos están robando mucha ley de beneficio para ellos, y al respecto, no, por supuesto, no sé si sea un buen efecto, pero lo dan las ganas para ellos, el beneficio para ellos. Gracias. Porque, bueno, el punto, diría yo, es porque es una cultura política que está radicalmente neutralizada. y entonces lo que importa no lo puede hacer. Y entonces necesita mandar señales. Bien, muchas gracias. Vamos a dar espacio a una pregunta más para ir cerrando la actividad. Suponiendo que hay una gran participación ciudadana en la discusión de la nueva constitución, ¿cómo se puede evitar posteriormente que esto no sea neutralizado, que empiecen a actuar los poderes fácticos? Por ejemplo, a nivel de los que van a redactar la nueva constitución. O incluso a nivel del parlamento, donde pueden actuar los poderes fácticos. Lo primero que yo diría eso es que que una constitución sea neutralizadora no es lo común. De hecho, no había pasado antes. La constitución de 1925 no era neutralizadora. Ojo, que no sea neutralizadora no quiere decir que sea una constitución ideal, ni mucho menos. Solo quiere decir que hay un problema que no tiene, que es que no neutralice. Entonces la pregunta es ¿por qué la constitución de 1980 fue neutralizadora? Y mi respuesta a esa pregunta sería porque la constitución de 1980 descansaba en la radical unilateralidad que solo una victoria militar permite. Solo una completa victoria militar, aplastar completamente al otro con la fuerza de las metralletas y los tanques. Eso permite al que gana hacer exactamente lo que quiera. Y entonces la radicalidad de la unilateralidad de la constitución de 1980 explica que sea una constitución tramposa. Si una de las dos partes tiene poder suficiente para dictar todas las reglas, yo diría que es bien poco probable que esas reglas sean reglas ecuánimes. Entonces su pregunta se transforma en ¿cómo pensar un mecanismo un mecanismo de decisión constitucional que no permita ninguna unilateralidad? Porque en la medida en que permita unilateralidad va a permitir que se repita lo que ocurrió antes. Ahora, la verdad es que yo diría que ese problema es un problema que no es demasiado grave. Porque lo que permite la unilateralidad es la victoria militar. O la victoria política radical y completa de la cual la victoria militar es el caso más extremo. Pero hoy día no hay una victoria de ese tipo. No estamos en la situación de que haya unos que están totalmente victoriosos frente a otros que están totalmente aplastados. No es así. Entonces yo diría que cualquier forma de discutir y decidir la nueva constitución va a ser una forma que va a tener que someterse, sujetarse. Y lo digo tener, no en el sentido de que hay cosa más grave. O sea, naturalmente va a ser, en la medida en que sea un mecanismo para nueva constitución y no una reforma constitucional, va a tener que ser un mecanismo que satisfaga estándares democráticos. Y si satisfaza estándares democráticos, entonces yo creo que el problema de la neutralización es un problema que no va a aparecer. ¿Por qué? Porque la neutralización se explica por la unilateralidad que permite, que solo permite una derrota militar o una derrota política de esa magnitud. Entonces, ahora, por último, yo creo que es bien importante algo que está vinculado a su pregunta, que es la constitución, una nueva constitución, solucionaría o contribuiría o sería una razón para tener optimismo respecto de la posibilidad de solucionar un problema, que es la creciente deslegitimación de los poderes institucionales por la vía de desneutralizarlos, de activarlos. Para que entonces, ojo, para que entonces podamos políticamente discutir cuestiones como la salud, la educación, los pueblos originarios, las cuestiones realmente importantes. Entonces, yo creo que hay una dimensión de la discusión constituyente que a mí me causa cierta preocupación y es la idea de que en el momento constituyente se van a tener que enfrentar y decidir las cuestiones políticas importantes. Porque si eso fuera así, piensen ustedes qué es lo que pasa con la política que comienza el día siguiente. La política que comienza el día siguiente es una política que ya no le queda nada importante por qué decidir porque todo lo importante ya se decidió en la constitución. Entonces, la política del día siguiente es la manera más bien neoliberal de pensar la política, esa administración de las cosas comunes. No es política, es administración porque lo político ya está decidido. Yo pensaría que lo que importa de una nueva constitución por todo lo que yo he tratado de explicar es que lo que necesitamos es una nueva política, una nueva política que sea genuinamente política, que podamos discutir como ciudadanos sobre salud, educación, seguridad social, etc. Eso requiere una política fortalecida, no una política debilitada. Y por eso yo pensaría en la nueva constitución como una decisión sobre cómo ha de ser el poder que permita que al día siguiente de la constitución podamos como ciudadanos empezar a discutir políticamente como queremos que sea Chile en el futuro. Gracias. Junto con agradecer la exposición del doctor Fernando Atria y requerirá nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta actividad. Los invitamos cordialmente para que participen el próximo viernes 10 de junio a partir de las 8.30 horas en el seminario en el seminario Proceso Constituyente en Chile y Regionalización una mirada desde la región de los ríos que se efectuará en la Universidad Austral de Chile y que es organizada por la Agrupación de Universidades Regionales y el Congreso Nacional. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.